En la vía de verificar estos productos que están vendiéndose en la vía pública. 150 kilos de pescado fresco y seco en mal estado fue incautado durante un operativo multisectorial donde participó el personal de Heral del Área de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín, Policía Municipal Serenazgo, Policía Nacional, Personal de la Red de Salud y del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera. La medida se desarrolló el miércoles por la tarde en negocios de la intersección del Girón, comandante Chirinos con Tauantinsuyo. El gerente de Seguridad Ciudadana, Edson Espinoza Céspedes, señaló que el operativo fue programado con el fin de verificar que los productos hidrobiológicos que se venden en este lugar sea apto para el consumo. El producto necesita estar conservado en congeladoras para no deteriorarse y muchos vendedores no cumplen con lo establecido por el sector salud. Próximamente ayer se ha llevado a cabo un operativo a las 3 de la tarde, esto ha sido en el Girón, este comandante Chirinos en la Fuerza 5, ha estado orientado al tema de lo que son productos hidrobiológicos. Ha participado el representante de SINAPES, así también como el Ministerio de la Producción, Fiscalización, la Policía Nacional. Esto con la finalidad de verificar que estos productos que están vendiéndose en la vía pública, lo que no están permitidos con la autoridad que corresponde, verificar si están aptos o no para el consumo humano. Entonces, ayer se ha podido detectar que estos productos no están siendo manipulados como corresponde, porque SINAPES dice que los productos hidrobiológicos deben tener otro tipo de tratamiento. Para vender al público deben estar con hielo, ¿no?, para que se pueda conservar, porque están expuestos en la vía pública, el calor, muchas veces las moscas dando vueltas y todo eso genera un tema de contaminación. Ayer se ha decomisado un promedio de 150 unidades de tilapia y bacalao. El pescado seco han podido ellos verificar que tenía inclusive hasta larvas, y los otros productos que no estaban aptos para el consumo humano. Asimismo, dijo que durante el operativo notificaron a cuatro personas por atentar contra la salud pública. Exhortó a los trabajadores cumplir con los parámetros que exige SINAPES para seguir vendiendo los productos hidrobiológicos. De lo contrario, podrían ser denunciados. Y ya también, de acuerdo a los procedimientos administrativos que tenemos nosotros, también estos productos ya han sido incinerados. Entonces, se han notificado cuatro personas ayer para que también se tomen en cuenta, ¿no?, porque como es vía pública, entonces no tienen pues un establecimiento donde ellos tienen que trabajar. Ya se han hecho pues algunas recomendaciones y vamos a seguir haciendo este trabajo de fiscalización con la finalidad también de salvaguardar la salud de los ciudadanos. Mayor, aquí también existe el problema que ellos invaden el 99% de la pista. Precisamente, hay todo un problema que se está generando. Casualmente, nosotros habíamos hecho conocer que se han estado notificando a través de la Gerencia de Desarrollo Económico a todos, ¿no?, las personas que están ejerciendo la labor comercial ambulatoria a fin de que ellos vayan viendo espacios donde tienen que elaborar. Especialmente, el tema, por ejemplo, que son pescados, tiene que ser un establecimiento que no sea la vía pública, ¿no?, para que puedan cumplir con todos los protocolos que establece la norma. Adicional a ello, ¿no?, este, también, este, se han hecho recomendaciones de que la vía pública no es un espacio para elaborar, ¿no?, o vender productos diversos. Hemos hecho ya visita, por ejemplo, a los diferentes mercados privados que están a inmediaciones. Hay espacios para que las personas puedan elaborar tranquilamente en ese lugar, sino que las personas muchas veces no quieren estar en esos lugares, porque se supone que tienen que pagar siempre, no, este, por ocupar esos espacios. Entonces, se han conversado inclusive con los empresarios, ¿no?, para que ellos le brinden ciertas facilidades y ellos puedan trabajar tranquilamente en ese lugar y no estarse, ¿no?, en la vía pública. Entonces, todo ese trabajo ya la Gerencia de Desarrollo Económico también se lo ha venido realizando. La sensibilización, desde hace mucho tiempo, se han hecho. Espacios municipales ya no hay, ¿no?, para que ellos puedan ir a esos lugares. Entonces, hay que ver, ¿no?, otros lugares, otros lugares, temas privados, que ellos puedan tranquilamente trabajar en esos lugares. Finalmente, Edson Espinosa se dirigió a la población en general a no seguir contribuyendo con la informalidad. Muchos vendedores ambulantes de pescado expenden sus productos, en su gran mayoría en mal estado. Remarcó que la ciudadanía debería comprar en lugares autorizados y no de dudosa procedencia. La municipalidad, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, no de la subgerencia, siempre ha estado ellos dando ciertas orientaciones cómo se debe manejar el tema de lo que son pescados. A mí me también lo hacen. Ellos han estado viendo de qué manera no hay que manipular todo ello. Pero esos, cuando son establecimientos comerciales, están debidamente informalizados. Porque la vía pública, tú no sabes, tiene gente diversa, ¿no?, de la costa, gente de esta zona, van, llevan pesos. O de dónde traen los pescados. Traen pescados de cualquier lugar y se van y se meten a un lugar a comercializar. Y eso muchas veces no es lo que se ha estado generando. Nosotros, por ejemplo, ya no es primera vez, ya son en múltiples oportunidades que hemos decomisado pescados. Inclusive, balanzas y todas esas cosas no se han decomisado porque estas personas han estado ejerciendo esta labor en la vía pública. Y eso no es un lugar autorizado. Es más, han estado generando en ese lugar un ambiente maloliente porque lavan el pescado ahí, no botan el agua, las escamas y arrojan todo eso a la vía pública. Esas cunetas dejan ahí, ¿no?, las vísceras del pescado. O sea, no hay un tema, ¿no?, de conciencia por parte de ellos mismos de poder guardar, si quieren, una bolsa para que luego, pues, no desecharnos adecuadamente. Si no, todo lo dejan expuesto. O sea, eso tampoco vamos a permitir que siga ocurriendo porque eso está generando una mala imagen, ¿no?, a nosotros como ciudad, ¿no?, y aparte de ello está generando todo un tema de contaminación. Mayor, acá también un tema de la población, ¿no?, que hay establecimientos indicados para comprar estos peces, estos pescados, pero sin embargo se van y dan, ¿no?, se van a las carretillas. Eso hace que también aumente las volantes. Eso también es un inconveniente, ¿por qué? Si el ciudadano, ¿no?, comprar en un lugar donde ve que los productos están siendo manipulados como corresponde. Y hay más garantía, ¿no? Claro, garantía. Entonces, de repente, este caso también se evitaría. ¿Por qué? Porque no tendría, de repente, mayor demanda, ¿no?, las personas que lo están comercializando. Pero vemos ahí, la gente sí acude. ¡SUSCRÍBETE!